Estas en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Gracias por acompañarnos, de verdad que para nosotros es un honor tenerlo aquí. Y tal vez una de las razones por las que a usted se le conoce es por estar en este movimiento de las nuevas generaciones, o mejor dicho, en la Secretaría de Nuevas Generaciones. También por allí me dijeron que cumple 10 años de estar ahí. A ver, ¿qué nos puede contar cómo ha sido su experiencia? Bueno, saludo a los que siguen este programa sanamente y aquí en Radio Claret, ¿verdad? Bueno, gracias por estar aquí, más bien el honor es mío de poder acompañar y compartir un poco de la experiencia de estos 10 años de estar en esta Secretaría de Nuevas Generaciones. Cuento un poquito qué es. Nosotros, nosotros como misioneros claretianos de Centroamérica, hemos definido unas prioridades. Todo es misión, pero puede ser que nada sea misión si no lo hacemos enfocadamente. Entonces, de las muchas realidades, necesidades, potencialidades que vemos en Centroamérica, una de ellas es pues lo de las nuevas generaciones. Las otras son los medios de comunicación, la justicia, paz e integridad de la creación, o SOMI, como también lo conocemos, lo de la formación de comunidades, el tema bíblico y pues este de las nuevas generaciones. Bueno, y pues es un ámbito que me ha permitido en los últimos años estar en diferentes situaciones con los jóvenes, múltiples realidades, los que están en las escuelas, los niños, los jóvenes en los grupos, familias, el acercamiento a la familia ha sido muy importante. Y bueno, desde ahí tratamos de aportar un acompañamiento, formar personas, animar, aprender y tratar de que como congregación tengamos actitudes, respuestas, criterios ante las situaciones que viven los jóvenes en nuestra región. Yo creo que una de las cosas claves que usted acaba de mencionar es aprender. Nosotros estamos acostumbrados en muchas ocasiones que cuando hablamos de jóvenes pensamos que es que el joven va a aprender de nosotros y en muchas ocasiones tenemos esta actitud como así muy de que ellos no saben, no conocen, no van a entender. Y desde mi punto de vista creo que ha sido una de las ventajas que usted ha tenido el poder entender que es un reaprendizaje tal vez o un aprendizaje compartido. Así es, es que bueno, las nuevas generaciones se adaptan a los nuevos tiempos y querrámoslo o no, los nuestros ya fueron otros tiempos y hay que aprender a las nuevas realidades. Cosas tan básicas como hoy quién enseña al abuelo, al abuelo usar el whatsapp por poner las cosas prácticas. Pues son los muchachos, ¿no? Hasta los niños les enseñan hoy esto, ¿no? La música, las tecnologías, las tendencias de moda. Antes la vida iba como a ritmos menos acelerados. Entonces el abuelo, el adulto, los papás te enseñaban a ir haciendo parte de la vida. Hoy vamos a unas velocidades que no, te quedaste. Las cosas hace cinco años y después de esta pandemia mucho más cambiadas, si no estás al día te quedaste. Entonces, si quieres estar ahí al tanto de los jóvenes, sobre todo a la gente que tiene hijos o nietos, así, sobrinos con quienes conviven y quieren estar cerca y comprenderles, tienes que aprender y reaprender y desaprender y nos guste o no, porque esto no es de que, ah, como no quiero, pues entonces que el mundo se adapte a mí. Si no quieres, te quedaste y serás excluido de un montón de cosas, que ni bueno ni malo, pero si quieres estar ahí en el mundo de los jóvenes, tienes que adaptarte. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que tal vez más nos cuesta. Yo, como trabajo con la catequesis de jóvenes, todos los años es diferente, ¿no? Uno se encuentra con cada cosa y tal vez algunos podrían pensar que yo no tengo toda la edad del mundo, pero hasta para mí a veces me ha costado porque las palabras ni siquiera se parecen y uno dice, bueno, y entonces ahora qué palabras... Y yo les pregunto, porque yo creo que es una de las cosas también que podemos tener como fortaleza, el no tener miedo de preguntarles qué esperan, qué necesitan. Y desde que yo he trabajado con usted siempre veo que esas preguntas existen y probablemente preguntas que en la casa hemos olvidado, ¿por qué no le damos esa prioridad al joven? Sí, quizás en casa suponemos, como bien decías, que el joven tiene que aprender lo que yo le estoy enseñando, que no deja de ser así, o sea, eso no deja de ser. Claro. Pero el joven hoy tiene unas realidades donde él también tiene unas... está aprendiendo a dar respuestas. Por ejemplo, en estos días he escuchado algo de esto de las inteligencias emocionales. ¿Qué sabíamos de inteligencias emocionales nosotros a los 15 años? Pues, por supuesto que nada. Hoy los muchachos crecen sabiendo eso. Yo no tengo idea qué es, pero los muchachos sí, entonces tienen otras habilidades, otras sensibilidades. En nuestros tiempos, cosas como, por ejemplo, el cambio climático, no había generado en nosotros unas sensibilidades nuevas. Ellos lo están viviendo, lo están experimentando, tienen una concepción de la cuestión ecológica muy distinta a la que nosotros vivimos. Eso genera otro pensamiento, otra manera de estar en el mundo y aprender de eso. Es decir, no es que el muchacho no va a aprender de valores que te tocan enseñarles a ti exactamente. El adulto tocará enseñarles eso a los hijos de fe, de cultura, de respeto. Eso se enseña en casa, sobre todo la experiencia del amor. Pero los muchachos hoy requieren de un diálogo, de una cercanía, de un valorar lo que son, de lo que sienten, y darnos cuenta de que viven en un mundo que va muy rápido, que nosotros tenemos que también saber estar en ese mundo, y hay que reaprender muchas cosas que antes no había. Ahora que usted menciona eso, me pongo a pensar específicamente en los varones. Nosotros venimos de algunas generaciones atrás en donde el varón tenía que hacerse cargo de todo, el varón tenía que ser el fuerte, el varón tenía que, y se le ponen múltiples cuestiones encima, y el varón no llora porque llorar es de débiles y todas estas cosas. Y yo creo que, tal vez, no sé qué ha percibido usted dentro de los grupos de jóvenes, pero que este tipo de cosas ha ayudado a que, primero, el hombre se sensibilice un poco más, o tal vez algunos lo puedan ver un poco más frágil, pero ha ayudado a que ellos mismos vayan buscando ayuda, apoyo, acompañamiento, y se deja de ver tal vez como un tabú el que el hombre en algún momento no se pueda sentir a su 100%. Voy a adelantar a los muchachos del grupo juvenil de aquí, de Juvicla. Precisamente el sábado estuvimos hablando algo de esto, porque ahora, por ejemplo, los temas juveniles se llaman red flags and green flags. O sea, o te pones en el diálogo o no entendiste nada. Exacto. Es decir, hablar de las banderas verdes, banderas rojas, como el semáforo, ¿no? Rojo detente, verde sigue, respecto a las relaciones y los noviacos y tal. Entonces, lo mismo es siempre, pero con actualizaciones. Y una de las actualizaciones es, hoy las mujeres no lloran, las mujeres... Facturan. Entonces, claro, la sensibilidad de estas cosas es totalmente distinta. Entonces, por ejemplo, hoy las muchachas decían, a mí no me va a estar invitando, yo pago lo mío, cosas con las que nosotros ni... No, ni yo, que me inviten. No, claro. Dices, ¿cómo que? No, 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 yo por eso trabajo, yo por eso estudio. O sea, es otra la sensibilidad, como bien dicen, y los muchachos lo entienden. Claro. O sea, para mí es como que, o sea, estoy observando el asunto, estoy aprendiendo, porque las cosas para muchos son así. No es que digo que todas las muchachas perciban esto de esta manera, incluso decían, bueno, hoy me invitaste también, pero en la próxima me invito yo. Entonces, por ejemplo, este tipo de cambios, de conductas, de experiencias, que tendrán que ver si eres de la ciudad o del campo, o incluso si eres de algún grupo originario, porque todos estos factores influyen. Tu experiencia de familia, la educación, hoy cambian muchísimo las cosas. Entonces, claro, estas nuevas experiencias culturales cambian, dan sensibilidades distintas. Como bien decías, hoy es normal que los muchachos digan, no, yo hoy quiero llorar. O sea, cuando eso, antes no se te ocurría. Pero siempre tienen que seguir el macho, el que a veces familia, cómo no, tú sabes. O sea, hoy ves al tipo con una melena pintada amarillo, con la ceja sacada, con una camisa llena de flores y plantas y no sé qué, y un pantalón amarillo y con la novia. Entonces tú dices, ni bueno ni malo, o sea, son cambios totalmente radicales que hablan de otra sensibilidad, de otra manera de pensar, de sentir. Y hay que estar allí, hay que entender, hay que conectar un poco con eso. Algunas familias, esto los trae en crisis, pero es solo de salir, de convivir, de compartir, de aprender nuevos valores, que pues hablan de nuevas sensibilidades. A veces yo lo digo en broma y en serio, me cuesta salir a conseguir ropa, porque yo no estoy acostumbrado a usar pantalones rotos. Qué pena, pero no. Ni que mi ropa tenga como lentejuelas o cosas que brillen. Me parece que está bien que otros lo hagan, pero yo no estoy del todo acostumbrado. Y a veces cuesta. Cuesta conseguir a ciertos precios accesibles esa ropa un poco más estándar. Hoy es difícil, porque es que la ropa más juvenil, la ropa más moderna, tiene expresión de otras sensibilidades que para algunos no es novedoso. Y es algo de lo que estábamos conversando la semana pasada, y que estábamos hablando de otra edad, porque estábamos hablando de la tercera edad. Y decíamos que hay un tema por querer estar joven, por querer ser joven. Y de hecho, si a usted le cuesta ir a buscar ropa, a mí también, porque todo es arriba de la rodilla, con hombros afuera. Y son cuestiones que socialmente nos quieren meter de todas maneras, como en eso, pero yo creo que es un poco lo que usted mencionaba de no es ni bueno ni malo, son cosas diferentes. Y hasta cuando nosotros queremos educar o queremos enseñar, tenemos que poder entrar, entender, y luego de eso, entonces, llevar la palabra, o llevar los valores, o llevar... ¿Cómo uno puede entrar en estos grupos? Yo creo que una palabra clave aquí es confianza, confianza mutua. Que el joven sepa que tú estás allí con cariño, con verdad, con transparencia, que no estás ahí como ni por obligación, ni porque te toca... Bueno, imagínate la imagen que hoy tenemos nosotros, los curas, ¿verdad? Querramoslo o no, no es la mejor imagen del mundo, no es la imagen de el cura que antes hubo el padre. Eso desapareció hace muchas temporadas atrás, hace varias ediciones atrás. Cambió, cambió los escándalos que ha vivido la iglesia, que han marcado, que salen constantemente en redes sociales, y aunque sean cosas muy, muy detrás, eso está presente, 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 y está ahí, pues, frente a los jóvenes. Claro, tú, ¿cómo te presentas frente a un mundo, frente a una generación que te va a ver siempre con desconfianza, con miedo? Y yo eso lo tengo claro. A mí me tocó la experiencia de ir en Chile, y puede ser que me tendrán que censurar y que pido que va a decir, no sé, pero los jóvenes me decían que sus compañeros en Chile, que esto fue tan escandaloso, le decían, ah, es que ya el padre abusó de ti, y así, entonces, lo hacían ver como que eso tiene, claro, esa experiencia puede ser en otro país, en otras circunstancias, pero por acá de una u otra manera se vive. Entonces, ¿cómo generas otro nivel de confianza? ¿Cómo generas que la otra persona encuentre en ti adulto, varón, de una institución que se la presenta a todo el mundo como institución machista, desconfiable, etcétera? ¿Cómo te presentas como uno más a quien quieran tener confianza, que quieran hablar, o aunque no quieran hablar, pero que tú sabes que lo que yo les puedo decir, no lleva otro interés que estar ahí con ellos, que acompañarles, que quererles, que escucharles. Entonces, eso de la confianza es para mí clave, que ellos sepan que yo estoy allí para estar, para acompañar, para aprender. ¿Cuántas cosas no me enseñan? Yo entiendo los diálogos, ya es un gran logro, creer, un gran logro entender el lenguaje, las expresiones. En pandemia, para mí fue una época donde esto lo viví como con mayor fuerza, porque como no nos podíamos reunir así presencialmente y personalmente yo venía llegando a Panamá, entonces, por llamadas, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo te sientes? Y comenzar a hablar y que otros me contaran y comenzaron a escribir. Hicimos, ¿te recuerdas aquel proyecto de escucha, de cercanía, en momentos de crisis, de depresión, que estuviesen la confianza de escribir hasta con un formulario y toda la cosa para que fuera generando confianza, porque a los jóvenes hay que hablar con los lenguajes y utilizando los recursos que ellos sí manejan, entonces, tiene que haber mucha tecnología, mucha actualización, la cultura de la imagen que viven ellos hoy, todo para generar cercanía, confianza y mandar ese green flag, esa bandera verde de confía, es con cariño, es con ternura, no soy tu papá, no soy tu mamá, pero quiero también, como ellos, responder para ti, ser presencia de Dios para ti y, bueno, esas actitudes creo que son importantes. Yo creo que también, y yo creo que ya lo he mencionado en el programa, pero nosotros a través de ustedes hemos podido aprender también, el tema de cómo manejar a los jóvenes en los espacios, el tema del vadecum, de cómo todas esas formaciones que se han dado, ese tema de que no es que tenemos que estar abrazando para querer al otro, porque igual son menores, son tal, entonces, todas esas cosas también son muy importantes que nosotros podamos tenerlas, porque a veces también pasa que los adultos al tener un poco de temor o no se acercan o por lo contrario tienen como un exceso de amor, entonces, también es importante que nosotros podamos darles ese espacio y si en algún momento ellos dicen como que todavía no es mi turno, darles como el tiempo, pero sobre todo respetando estas cosas que usted menciona y con el tema de la pandemia, recuerdo, el formulario estaba en redes sociales, uno entraba a las redes sociales, miraba, buscaba y yo creo que fue un espacio también muy bonito para darse cuenta de que los jóvenes no es que están perdidos, no es que no quieren ayuda, no es que no quieren acompañamiento, sino que a veces no saben cómo buscar esa ayuda. Sí, el tema del lenguaje, de las expresiones que generen esa como confianza, esa cercanía sin mayores pretensiones, yo creo que eso, también la transparencia tuya, tus intereses, yo creo que los jóvenes, las juventudes nuestras son muy sensibles y lo van a percibir, cualquier gesto, cualquier palabra, saben cuáles intenciones, con las que tú vas, con tus, no sé, ideas, cerrazones o aperturas, la perciben, entonces yo creo que eso es fundamental, que cuando estés frente a los jóvenes, sepas que tienes una persona que aunque pareciera que está muy cerrada, que aunque no sabe, que aunque no quiere, al contrario, es una persona ahí con un mundo, una conectividad diferente, lo que a veces pasa es que nuestro lenguaje, nuestra manera de pensarnos no termina de coincidir, es que cuando vemos a una persona muy muy mayor, tú dices, ay Dios mío, no entiende, no sabe, en qué mundo vivirá, bueno, imagínate con los jóvenes que van todavía mucho, una revolución, esto es mucho más rápida, frente a nosotros que ya estamos viejos, pues dirán, pobrecita, eso no sabe nada, mejor yo lo busco, lo que me vayas a decir, yo lo tengo a la mano, en Google, el psicólogo, los videos, el montón de información que tienen a la mano, es una realidad, entonces, no es lo que tú le vas a decir, lo que a ellos les va a sorprender, porque eso ellos lo tienen, lo pueden buscar, saben que lo pueden buscar, encontrarán un podcast que los va a formar en esto, encontrarán un video que les va a dar un tutorial impresionante de lo que tú quieras, eso más o menos lo saben que lo tienen a mano, eso no es lo que andan buscando, lo que andan buscando es, y lo que buscamos todos los seres humanos, cariño, aceptación, respeto, espacio para crecer, para cuestionar, algunos me dicen, a veces que yo no creo en iglesia, no sé qué, fantástico, que tú tengas tus cuestionamientos, es totalmente normal, si es que, si no me extrañaría, ver un joven, son los muy pocos, y entonces, esos que quieren ser muy religiosos, y que, el amor de Dios, todo lo puede, son experiencias que tendrán que ir haciendo, y aquí hago la crítica que hay que hacer para este tipo de cosas, si en casa, papá y mamá no aportaron eso, difícilmente, de la noche a la mañana, y espontáneamente, viendo Dora la Exploradora, y utilizando los streaming de videos, para no dar la marca, para que no llegue, entonces, claro, así no va a aprender, no, 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 eso no, eso por ahí no entra, son experiencias de casa, son experiencias de hogar, de papá y mamá, escuchando, atendiendo, generando confianza, hay familias que lo están haciendo súper bien, de las cuales uno aprende, por eso decía, del tema de las familias, papás que, que han aprendido, a conectar con estas nuevas generaciones, sin dejar de ser papá, porque esa es otra cosa, Nuestros millennials, hoy son papás, entonces, el papá quiere ser el, el chiquillo que sigue jugando, playstation, fifa, pero el pelado tiene 13 años, y usted, tendrá que ser papá, de un adolescente, ultramoderno, y usted, con su bagaje, con su experiencia, saber ocupar su lugar, y es eso, de ser papá, de ser mamá, hablan pues, hoy de una generación de cristal, que el término es un poco ambiguo, porque en el concepto original, cuando hablan de generación de cristal, se refieren más a las pantallas, de los celulares, que son como un cristal, entonces, esas son las generaciones de las pantallas, que todo tiene que pasar, por una pantalla, la verdad, la vida, la comprensión del mundo, la conexión del mundo, pasa por una pantalla, esas son nuestras nuevas generaciones, si no lo vieron en tiktok, o en Instagram, o en alguna de estas, no, no es válido, eso es como cuando te lo decían en escuela, oh, yo comprendí, que el sistema solar tiene planeta, porque me lo dijeron en la escuela, después nosotros lo vimos en National Geographic, oh, ahí dije el nombre de la empresa, no importa, pero, ahora tiene que pasar por ahí, todo esto cambia las emociones, antes yo lo creía, porque yo me sentaba, en el patio, y mi abuelo me contaba de la vida, o tu papá, así aprendimos, pero, hoy no, hoy es, chat, GPT, otra vez dije otra marca, pero bueno, no importa, y entonces, ahí vas a aprender de la vida, vas a aprender de todo, o sea, el mundo está cambiando, y hay familias que sí, que están conectando con esto, lo están haciendo muy bien, y otras no tantas, sobre todo, ahí donde papá y mamá no están, durante muchísimo tiempo, cansados además por el trabajo, te imaginas nuestra gente del West, la gente que vive del otro lado del puente, horas de tranque, llegan tarde, salen súper temprano, yo, yo, considero mucho, nuestras familias, los muchachos crecen con mucho menos tiempo de diálogo, ese tiempo no siempre es de la mejor calidad, los cansancios, la pandemia, la crisis económica, los papás también están emocionalmente cansados, preocupados, eso se transmite, el muchacho lo recibe en su casa, es lo con lo que vive, come, sueña todos los días, abre las pantallas, la misma historia, y todo pasa por esa pantalla, si esa pantalla es caótica, así muchos perciben sus vidas, su día a día, entonces, bueno, de esto percibo, y encuentro en la vida de muchos jóvenes, y nuestras pastorales, nuestros servicios, nuestros acompañamientos, deben tener todo esto en cuenta, porque, cuando le hablamos de Jesús, cuando le hablamos del Evangelio, es una buena noticia, que, tiene que iluminar estas realidades, darle fuerzas, esperanza, luz, para poder navegar la barca de la vida, en estas tormentas, en estos oleajes, porque la fe, de repente no te va, el mundo cambió, esos, esos son esos mundos de fantasías, que no existen, y que, quien sabe, si algún día volveremos a vivir, un poco más de calma, lo más probable, es que estas próximas generaciones, no, y como de, tener esa claridad, de lo que estamos viviendo, y tener una sana mente, para que puedas, enfrentar, todas estas situaciones, sin engañarte, sin engañar a nadie, pero tener la fortaleza, humana, espiritual, esas inteligencias, esas capacidades, para poder, caminar con, como ser humano, o integral, estos son los tiempos, que nos tocaron vivir, vaya, no son otros, no son otras épocas, otras historias, es con esto, y, y el Señor nos dará, su fuerza, su espíritu, para surfear, en estos mares, que nos tocaron vivir, a nosotros, pues. Muchísimas gracias, Padre, yo creo que es importante, también ese, esas gotitas, ¿no?, de actualidad, de cosas, que a veces nosotros, que estamos, que nos están acompañando, pues, a través del programa, a veces nos toca vivir, situaciones, ya sea en casa, sea en la parroquia, en los trabajos, con personas, de diferentes cortes, y, pues, también poder darles, ese, esa apertura, ese acercamiento, ese espacio, para que ellos, también puedan tener, la confianza, puedan tener, estos, pensamientos, personales, de que lo pueden lograr, de que lo pueden hacer, porque al final, todos estamos, pues, con batallas, que no conocemos, y yo creo que los jóvenes, no es por pensar, que son ellos los únicos, incomprendidos, pero, en la mayor parte, de los casos, nos pasa muchísimo, y a veces, como adultos, pues, nos cuesta, yo siento, que no es que no los queramos, sino que, a veces, a la población adulta, le cuesta mucho entender, los red flags, green flags, etcétera, 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 exactamente, y bueno, la verdad, es que le agradezco muchísimo, padre, por estar con nosotros, y espero que no sea, la última vez, que nos acompañe, porque la verdad, es que siempre, tenemos estos temas, de actualidad, que son tan importantes, para el desarrollo, algún último mensaje, que quiera dejarnos, bueno, muchísimos últimos mensajes, pero voy a tratar de resumirlo, de la siguiente manera, muchas veces, los papás, están muy interesados, en que los hijos, tengan quien hablar, y entonces, te lo remiten, verdad, con mucho cariño, les digo, que la mayoría, de las veces, con quien más debo hablar, no es con el muchacho, es con el papá, o la mamá, que me quiere remitir, a este jovencito, jovencita, porque me doy cuenta, que el primer gran problema, de este muchacho, es su propia familia, verdad, entonces, papás y mamás, primeramente, con mucho gusto, verdad, las acompañamos, y si yo no puedo, y si yo no sé, aquí yo tengo mis asesores, en estos temas, y yo consultaré, y buscaré, pero normalmente, el primer gran diálogo, y la persona, que hay que abrirle mente, y corazón, es a los papás, tienen una gran tarea, con los adolescentes, con los jóvenes de hoy, ganen confianza, ganen cercanía, sensibilidad, ternura, hoy los jóvenes, tienen una gran capacidad, de diálogo, uno lo ve calladito, pero cuando lo ve calladito, es porque, no, no, hay que hacer un cambio, porque, en lo que yo veo, es todo lo contrario, que tienen muchísimo, que contar, que experimentar, y, y creo que, nos toca estar ahí, y lo otro, que yo creo que, que es muy importante, hay que prepararse, ¿no? esto, esto no es espontáneo, el mundo va cambiando, y nuestros jóvenes, están ahí, como protagonistas, de estos cambios, antes, el mundo cambiaba, porque, los adultos, iban haciendo, como la sociedad, y el joven, se iba incorporando, ahora, es un poco distinto, ahora, los jóvenes, son protagonistas, de las transformaciones, sociales, y, y hay que entender eso, ¿no? y prepararse, estar a la altura, de sus búsquedas, de sus expectativas, de sus, de necesidades, emocionales, por el tema, que estamos viendo, y, y yo creo que, hay que prepararse para eso, no, no tengamos miedo, de decir, lo que yo viví, lo que se experimentó antes, ya pasó, sobre todo, después de esta pandemia, eh, el mundo cambió, y hay que, hay que tener, esa claridad, de que, pues, nos tocará prepararnos, aprender, temas tan densos, y con, por ejemplo, todo este tema, de la, de género, súper, súper denso, que de repente, que es uno, por cada caso, es, es distinto, para cada persona, para cada familia, esto nos llega muchísimo, y, cómo acompañar esto, ¿no? A veces, es más el miedo, de los papás, que la realidad, que está viviendo, el joven, y, y hay que prepararse, para eso, no, no nos asustemos, ¿por qué mi familia? ¿por qué yo? Tranquilos, es, es, es más nuestro miedo interior, a hablar de estos temas, que lo que la mayoría, de los jóvenes, realmente, está viviendo, ¿no? entonces, ganémosle, ganémosle, la batalla, al miedo, ganémosle, la batalla, a la desesperanza, ganémosle, la batalla, al silencio, aprendamos a estar ahí, cercanos, con ternura, créanme, que la gran mayoría, de los jóvenes, que yo voy conociendo, son gente, espectacular, genial, con, con tantísimas cosas, de las cuales aprender, como les digo a algunos papás, recuerden, que yo los puedo escuchar, en confesión, entonces, puedo ver otro lado, ¿no? de la dimensión humana, de cada quien, y, y yo lo digo, sin, sin, sin más intención, que decir la verdad, la gran mayoría, de nuestros jóvenes, son gente, súper especial, que vale la pena, estar allí, yo siempre digo, soy testigo, de lo bueno que hace Dios, con los jóvenes, y es lo que pues, hoy quiero compartirles, a ustedes también. Muchísimas gracias, padre, y a todos ustedes, por acompañarnos, vamos a nuestro primer, corte comercial, recuerden, quedarse con nosotros, porque continuamos con más. Todavía hay millones, de niños, y niñas, que sufren, y viven en condiciones, muy parecidas, a la esclavitud, no son números, son seres humanos, con un nombre, con un rostro propio, con una identidad, que Dios les ha dado. Demasiadas veces, olvidamos nuestra responsabilidad, y cerramos los ojos, ante la explotación, de estos niños, que no tienen derecho, ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar, ni a soñar, ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios, y acusa al sistema, que los adultos hemos construido. Un niño abandonado, es culpa nuestra. No podemos permitir más, que se sientan solos, y abandonados. Necesitan poder, recibir, una educación, y sentir, el amor, de una familia, para saber, que Dios no los olvida. Recemos, para que los niños, y niñas, que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras, y los huérfanos, puedan acceder, a la educación, y redescubrir, el afecto, de una familia. Estás en sintonía de, Radio Claret, Televisión Digital, evangelizando, al mundo por internet. Por primera vez en la historia, un sínodo de obispos, comienza descentralizado, con las iglesias locales, o diócesis, donde se realizarán consultas, y el pueblo estará en discernimiento. No se celebrará solo en el Vaticano, sino en cada iglesia particular, de los cinco continentes, siguiendo un itinerario, de tres años articulados, en tres fases. Escucha, discernimiento, y consulta. La iglesia quiere superar, cualquier tentación, de uniformidad, pero apuntando, a una unidad, en la pluralidad. Vivir, hablar y actuar sin violencia, no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII, hace 60 años, en la encíclica Pachen Interis, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso, en los casos, de legítima defensa, la paz es el objetivo. y que una paz duradera, solo puede ser una paz sin armas. Hagamos, de la no violencia, tanto en la vida cotidiana, como en las relaciones internacionales, una guía, para nuestra actuación. y oremos, por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso a cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados, como de los ciudadanos. Campaña Arquidiocesana, te invita a participar de la gran rifa solidaria, a realizarse el domingo 20 de agosto, con tu aporte de 10 balboas, podrás ganarte, primer premio, el Toyota Prius, utilizado por el Papa Francisco, durante la JMJ Panam, primer premio, el Toyota Prius, utilizado por el Papa Francisco, durante la JMJ Panamá 2019, segundo premio, 500 balboas mensuales, en supermercado por un año, tercer premio, 4,400 balboas, en bonos, para línea blanca, conviértete en una mano amiga, para los que más lo necesitan, adquiere tus boletos en, Campaña Arquidiocesana, Librería Católica, Librería San Pablo, Flor de Lis, o en tu parroquia, apoyando así, las obras sociales, de la iglesia, aprobada por la Junta de Control de Juegos, resolución número, M.E.F. guión, R.E.S. guión, 2022, 3382, del 28 de diciembre, 2022. M.E.F. M.E.F. 2282, ¡Gracias por ver el video! 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 Me refiero a cosas para adultos, información que aún a la edad no deben manejar o no deben manejar a los términos que ellos no van encontrando en la interna. Por lo que yo no considero que se haya afectado la salud emocional como tal, pero sí creo que ha habido información que los jóvenes pueden encontrar y que no saben manejar. Por lo que entonces se llenan de dudas, quieren buscar más, quieren ir descubriendo otras cosas que a la edad no deberían. Yo considero que hay una edad para todos e igual forma la salud emocional va madurando y va creciendo a lo largo de los años. Entonces, si le vamos dando la información a la edad que tienen el niño y el adolescente, va a ser más fácil que cuando ellos lleguen a los adultos puedan entender todo esto que a la edad de ellos se les va a complicar mucho. Eso ha traído bastantes entonces problemas en cuanto a la parte de la salud emocional. Pero a la pregunta que tú me haces, si se ha visto deteriorada, yo considero que si lo ponemos en porcentaje pienso que es 70-30. 70 que no se ha visto y 30 que sí se ha visto. Por lo que te acabo mencionando, la parte tecnológica que juega un papel importantísimo en nuestros jóvenes y niños de hoy. Ok, muchísimas gracias. Y hay una de las cosas, una pregunta que ahora me surge, porque a veces los adultos tendemos a pensar que los jóvenes o los niños no sufren de estrés o no tienen problemas. Y una de las cosas que yo he aprendido, tal vez desde la teoría, es que aunque nosotros pensemos que no lo tienen, sí lo tienen. El tema es que para cada edad, como usted lo mencionó, existen diferentes tipos de cosas que nos preocupan más. ¿Qué nos pudiera entonces decir desde su experiencia del tema estrés y población infanto-juvenil? Toda persona sufre este estrés. El mundo en general produce estrés. Y niños, jóvenes, adultos jóvenes, adultos, medios, tercera edad, todos sufrimos estrés. Como bien tú dices, a veces los papás piensan que los niños deben pensar como ellos. Entonces, lo que a los padres... Entonces, el papá dice, por una mala nota te vas a estresar. Ah, eso se recupera. Sí, pero es que esa es la mala nota que sacó el niño, el adolescente. Y esa es su fuente de estrés. Entonces, sí, sí sufren estrés. Y sí se ven, se altera el sueño, se altera el patrón de comida, se irritan. Pero al no poder poner, como nosotros los adultos, que sí le reconocen, ah, no, Ángela, estoy estresado porque esto o lo otro. Ellos todavía no tienen la capacidad para decir, estoy estresado por esto o lo otro. Entonces, expresan sus emociones en la parte física o demás, ¿no? Como acabo de mencionar, perdiendo el... para comer, perdiendo el sueño, es irritable, se aísla. Entonces, como dije hace un minuto, creo que la comunicación entre los padres y que los padres entiendan que los problemas de los hijos, ellos lo ven como lo que es, es mi problema. O sea, puede que tú lo veas diferente porque a lo mejor ya lo viviste o porque para ti resulta algo menos importante, pero es mi problema. Cuando lo podemos ver así en relación a nuestros hijos, las cosas se pueden manejar mejor. Decirle, hijo, entiendo lo que estás pasando. O a lo mejor decirle lo que estás pasando, puedes explicármelo. Pero solamente con esa oportunidad de que el adolescente pueda abrir el problema, en ocasiones es suficiente para que el estrés disminuya y él pueda lograr algo en cuanto a la solución del problema que lo está quejando. Pero sí, sí sufren estrés y en ocasiones llevan a otros problemas más profundos como tal. Miren, hermanos, yo creo que una de las palabras claves de esta noche ha sido la comunicación. Porque lo veíamos con el padre y ahora con el profesor Ricardo. Y yo creo que también es importante tomar como tal vez este tip, si ustedes tienen esta población en casa o trabajan con ella. Cuando algún chico o algún niño tiene estrés, no decirle, eso no estresa, hay peores cosas, qué sé yo, cualquiera de estas cosas que uno pueda decir, sino decirles o explicarles o acompañarles en ese momento. Porque para nosotros, bien lo decía el profesor, ya nosotros pasamos por eso y sabemos cómo hacer o qué hacer si nos pasa. Entonces, ellos que están, por decirlo de alguna manera, nuevos en estas experiencias, pues es mucho mejor ofrecerles esa escucha, ese acompañamiento y esa empatía. Bueno, una de las cosas que también me llama a mí la atención, siempre queremos de alguna u otra forma mencionar, como bien lo decía el padre también, lo de esta población de cristal. Y él nos mencionaba que esto viene a raíz de que los jóvenes utilizan pantallas, y las pantallas son de cristal, y que se ha ido haciendo como un mensaje errado de lo que significaba esto. Pero esto entonces me lleva a mí a preguntarle, ¿qué tan importante puede ser entonces estar al pendiente o al cuidado de esta salud emocional de los jóvenes? Te lo contesto con un ejemplo. Mira, el famoso ejemplo de, a mi generación le pegaron y aquí yo estoy. Me pegaron con correa, gancho, cable, pero aquí estoy. ¿Qué tan importante es? Esa persona que se le pegó, ahora no sabe manejar sus emociones. Puede que un carro se le tire, y él le tira el carro, lo choca, pelea con el otro conductor. ¿Por qué? Porque de chiquito o de adolescente no le dieron la oportunidad de expresar sus emociones. Todo se solucionaba con el rejo, con el gancho, con el cable, y son personas ahora emocionalmente que no están al 100%. Entonces dicen, sí, estoy aquí a pesar de todo, soy exitoso en mi trabajo, y la parte emocional como está. Entonces sí, sí es importante la parte emocional en los jóvenes. En la actualidad se ve que los, sobre todo los adolescentes, están viviendo como la parte emocional, la viven un poco más intensa. Pero yo creo que es una oportunidad para poder trabajar con ellos. A mí no me gusta el término generación de cristal, porque siento que se les está estigmatizando, y no se está viendo la oportunidad que se tiene de poder trabajar esas emociones. Es decir, está bravo, yo estaré enojado. Lo que eso no te da derecho es a estrellar el libro, a tirar esto, a tirar lo otro. Pero está bien que estés enojado, que es lo que puede que en las generaciones pasadas no se veían. Entonces, uniéndolo, la pregunta que me hiciste hace un momento con esta, tenemos que recordar la importancia de la salud emocional en los adolescentes también, y con la primera que me insiste, en relación a los padres. Los padres siempre deben recordar que ellos son los espejos en los cuales nuestros hijos se van a ver. Entonces, si el padre o la madre llega enojado y llega gritando, ¿qué va a aprender el adolescente? Que estoy enojado, voy a gritar. Si estoy alegre, entonces me voy a reír. Pero no pueden entender que a veces, si estoy enojado, me voy a quedar callado, voy a buscar ayuda, puede que busque a mi papá, a mi mamá, me está pasando esto, ¿qué creen que puedo hacer? Porque los padres les dan permiso a sus hijos en muchas ocasiones para sentir. Entonces, si ellos van donde los papás y le dicen, ¿puedo hablar? Ahora no, ¿qué te pasa? Tú eres débil, tú eres... Y las próximas veces no van a querer buscar la ayuda. Entonces, ¿qué van a hacer? O buscan a sus pares que les pueden dar respuestas incorrectas, o se van tragando las emociones y ¿qué estamos logrando con eso? Una pequeña bomba de tiempo, que cuando explote, ya sea en la escuela, en el parque o algo, puede que llegue a ser un daño mayor. ¿Todo por qué? Porque no se les permitió la oportunidad a ese adolescente de poder expresar en un ambiente seguro, sus emociones. Entonces, la salud emocional en esta época, en esta etapa, disculpa, es sumamente importante para su desarrollo. Me gustaría, profesor, que pueda dejarle un mensaje a estos jóvenes que nos están viendo esta noche. En relación a los jóvenes, está bien sentir, sientan, cuestionense qué estoy sintiendo, qué me está pasando, porque eso es importante. Así nos vamos conociendo. Y yo siento que poco a poco nos vamos conociendo y vamos conociendo nuestros límites, nuestras habilidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y es importante conocer todo esto. Así con un poco quién soy. Y en esta época, en esta etapa de la adolescencia, en donde el ser humano está buscando identidad, es clave el poder saber quién yo soy, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis límites. Entonces, si sienten algo, cuestionense. ¿Qué me está pasando? También me gustaría dejarle un mensaje a los padres. Oiga, todos nos equivocamos. Entonces, si sus adolescentes, si sus hijos adolescentes, en algún momento hacen algo inadecuado, siéntense a hablar, busquen el porqué, qué ocurrió, qué está pasando, y del error se aprende. Entonces, si entre usted, padre, madre, y su hijo aprendieron del error, entonces creo que se está llevando una gran lección, tanto ustedes como sus hijos, porque van a crecer. Y estoy seguro que ya el error no se va a volver a dar, porque se entendió el porqué lo hice, qué me llegó a esto, y demás. Entonces, creo que el mensaje es para ambos, ambas situaciones, tanto para los padres como los hijos, pero que al final se resume en la palabra que tú bien mencionaste, comunicación. Los adolescentes necesitan ser escuchados sin prejuicio. Y si lo hacemos, aunque nos enojemos, porque a veces enoja escucharlo, porque, ah, yo no, pero con calma. Nosotros podemos lograr la calma. Y si nosotros lo logramos, le vamos a dar a ellos el espacio para que lo logren y puedan desarrollarse y llegar a ser unos excelentes seres humanos. Muchísimas gracias por esos mensajes. Yo creo que es importante el poder hacer, sí, ese resumen, ¿no?, de comunicación, empatía, escucha activa. Porque a veces también como adultos decimos, sí, pero yo lo escucho, pero yo estoy. Pero tal vez a través de un prejuicio, y estaremos escuchando, pero no lo estamos escuchando activamente, plenamente, y solo es como para salir del paso. Y los jóvenes, los niños, los adolescentes, pueden verlo, pueden sentirlo. Y estas cosas hacen que entonces ellos no tengan la confianza en nosotros. Y como bien lo decía el profesor, entonces buscan respuestas en otros lugares que tal vez no van a ser las más correctas. Profe, ¿algún mensaje que le quiera dejar a todas estas personas que nos están acompañando? Más que un mensaje es una invitación a que la comunicación es algo que no se está practicando mucho. Como bien tú dices, oímos más no escuchamos, o escuchamos más no oímos. Y creo que es importante dejar a lado las redes sociales, la tecnología, y concentrarnos en el que tengo al lado. Puede ser ya sea mi esposa, mi esposo, mis hijos, y regresar a aquellos tiempos en que conversamos. Que no sea vía WhatsApp o demás. Vamos a hacerlo en tiempo real, aquí, aquí y ahora, ¿no? ¿Cómo fue tu día? Lo mejor, lo peor. Y si hacemos eso, créame que vamos a estar logrando bastante. Vamos a conocernos, permitir que nos conozcan, y todo va a fluir mejor. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que nos quedan muchos temas para seguir conversando, porque como bien sabemos, en todas las etapas del desarrollo siempre hay muchos temas que tratar. Y nos hace muy felices realmente, profesor, que usted nos esté acompañando. Ya sé que para la próxima pues va a seguir siendo igual de interesante. Así que le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, hermanos, que nos están acompañando, recuerden el correo electrónico. Nosotros estamos siempre contestando a sus preguntas, a todos los comentarios, y es muy lindo leer todos esos mensajes, porque nos hacen sentir queridos, pero sobre todo que nos estamos comunicando y que estamos compartiendo, aprendiendo y reaprendiendo, que es lo más importante. Recuerden que también, a través de este correo electrónico, ustedes pueden escribirnos los temas que quieren ver en las próximas ediciones de este programa. Y bueno, estamos ya llegando a la parte final de este programa, que sé que ha sido especial, al igual que todos los demás, recordándoles lo importante que es dar la atención a nuestros niños jóvenes y adultos. El programa de hoy es centrado a la población juvenil, visto desde el punto de vista de fe y desde el punto de vista de la psicología. Así que, como ya saben, pues para todos es una alegría poder compartir y encontrarnos todos los miércoles, y también un saludo a todos los que nos ven en esta retransmisión. Que tengan una feliz noche. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet